ok turno de la camila versus la casey concentración baje más porque si no va a forzar tu espalda tiene que ser con las piernas mamá para que no te vaya a lastimar ok punto camele ya junto de la camila no no quiso entrenar ni nada como sabes que no da casi nada entonces pues sí y creo que le toca cerrar la norma ok diablo quiero echar jugar a jugar ok listo chicos cuando escuchen el pito sea hola 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 la foto que mandó el lunes como estaba comiendo estas son las consecuencias usted antes estaba fin es papá antes iba al gimnasio se la pasa por lo menos pero ahora ni a eso ponga las pilas necesita una terapia y respiratoria va pasaba no te quedas y diablo en la respiración no le llega ahorita los cienos ok ok este cholera cómo va el puntaje 2 no 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 pero antes de ese punto porque todavía no le hemos contado creado van tienen los puntos de rojos alas en rana ok en rana leslie leslie no porque ahora fue como hombre henry 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 no van con una delante la náyel contra chica oca y esto va a estar reñido cuando escuchen el pito ok cuando escuchen el pito y y y y y y y y por una vuelta se lo lleva el rojo y esto se dispone un empate 3 a 3 señoras y señores la desventaja cuando le expulsan a uno va porque ahorita la ventaja lleva el negro por la estupidez de choco eso es lo malo por eso tienen que fijarse a la hora de elegir el que yo tenía preferencia que estaba haciendo trampas es que la sangre es el herbe eso está caliente y las cosas así socadas va como que se mira en el momento se miran así como que no pero con el otro equipo no porque tocan pero con el árbitro porque pues el mapa amada a usted ok es lo que yo no pude hacer hacer lobo le dice ok esto comienza punto nulo rojo punto negro una le había subido pero accidental digámoslo pero ya el último la regó se desconcentró se hizo una media pero digamos que fue involuntario mira papá al final te pusiste muy nervioso porque ya lo habías hecho una vez fíjate pero te lo valí porque había sido como medio accidental pero aquí no no llevaba la ventaja llevaba la ventaja no pero no como es porque él sí le paró sí pero es que aquí se había hecho una que casi le había dado la vuelta pero papá al final se te venía de concentrar la regaste ok punto negro por lo tanto metida como vamos 4 a 3 ok turno de enviar a vos dale pues manda ya está la carne o la carne no sé ustedes llevan el control de muertes a zancudo loco vamos a ver zancudito esta niña anda como muy seria va como nerviosa o anda mal de carácter no sé pero pero no es la cara no es la la zancudo loco que estamos acostumbrados a ver no es ella cree usted que la amistad tiene que ver si vaya va vamos a ver vamos a ver al pito 8 y punto rojo venale esa es mi sobrina y esta bicha que le pasó carmen carmen nunca no había venido a ensayarlo es que fue cuando estuvo enferma fue cuando estuviste enferma va entonces no tenía la forma va no tiene la forma te falta la técnica pero si sabía cuando veníamos y venía voy se hubiera practicado hija fuerza también sí porque que la zancudo loco tenga más fuerza que vos no será que por el riñón que te falta eso es porque verdes quedado al momento de hacer no llevan como metida metida como 4 a 4 eso va de socado o sea que el rojo a pesar que tiene uno de ventaja miren si ustedes sacan dos puntos más si ustedes sacan dos puntos más ganan aunque tengan uno de ventaja y faltan dos no pero a usted le faltan dos a si usted asegura estos dos ganan no cosa gana llevando 2 a 2 ok chicos ustedes tienen tres todavía verdad pero ellos tienen nada más dos y van cuatro a cuatro si estos que vienen y lo ganan ellos dos seguido aquí se acaba y se va a dos a dos y si ustedes ganan estos dos puntos que vienen esto se va a tres a uno ok ellos mandan aquí y para que te van a tirar la llanta papá papá aquí hay no que neciosos ok que van no 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 es de caso nadie o los ratos que le lleven porque ahí va pero así siempre vaya le damos que estén bien porque esto está reñido un poquito más un poquito como centímetro menos 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 de ley ahí ayer ok no 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 de paso de paso papá de paso de paso ok a la cuenta del rito no 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 sí de la vieja que más oye te ponemos una tija está socado de la grave todos quieren ganar esto está todo por el equipo habitaban ganando ¿Cómo vas Ina? ¿Cómo vas? ¿Me llevas? ¿Tú malmente? Ok Ok ¿Se ha tocado? ¿Quién va? ¿Contra quién va? ¿Contra quién va? Ah, contra aquel Espérame Vamos a ver, a sacar Vaya, cálculos ¿Está metida? ¿Cómo va ahorita? 5 a 4 Vaya, ahorita entonces sumamosle el punto de ventaja Vamos 5 a 5 Y este es el último, ¿verdad? Ok, entonces ¡Cuapuchita! Concentración Concentración